¡No valga familia! Gracias por estar como siempre con nosotros, compartiendo todo lo mejor de esta semana de WWE, aquí, en WWE en Español, en la casa de todos ustedes. Yo soy Marcelo Mayullaman Rodríguez, su anfitrión. Sean todos bienvenidos. Buenos panas mayulleros, y en el pasado episodio de SmackDown vimos el regreso del campeón intercontinental Biggie después de ese horripilante ataque que hace algunas semanas sufriera a manos de Apolo Cruz con unos... ¡Sólidos escalones metálicos! ¡Fue realmente un ataque brutal, amigos! ¡Horrible! Biggie nos deja saber, ahora de regreso en SmackDown, que ese genio dentro de la botella que había sido desatado por el ataque a traición de Apolo Cruz no regresaba a la botella. No, no, estaba suelto y además nos dejó saber que él no quiere simplemente vencer a Apolo Cruz, él quiere acabar con Apolo Cruz. Estaba tan molesto, figúrense ustedes, que hasta lanzó un reto abierto por su campeonato intercontinental. Originalmente parecía que el rey Corbin iba a dar el paso al frente, pero es interceptado por el maestro de las estrategias, Sami Zayn, y es Sami quien recibe la lucha por dicha presea intercontinental. Un combate increíble, pero desafortunadamente, Sami Zayn se queda corto y Biggie gana para retener su campeonato intercontinental. Pero enseguida es atacado a traición, nuevamente por Apolo Cruz, quien después nos deja saber que acepta el reto de Biggie por el campeonato intercontinental y se enfrentarán en el evento WWE Fastlane por dicha presea. Así que es oficial después de todo, Biggie defiende su campeonato intercontinental contra Apolo Cruz en el evento WWE Fastlane. ¡Báilame ese trompo en la uña! Oigan, y hablando de WWE Fastlane, también sabemos que Roman Reigns defenderá su campeonato universal contra Daniel Bryan. Así que en el pasado episodio de La Marca Azul, el Jefe de la Mesa se sentó al lado del líder del Movimiento del Sí para firmar un contrato que haría oficial la contienda para WWE Fastlane. Jefe de la Mesa va a tener miedo de pelear a alguien como, oh, ¿saben qué? Ahora todo parece que tiene sentido, quizás, ese cambio de la semana pasada, porque por años, mucha gente ha pensado que yo era mejor que tú. Bueno, yo pensé que era mejor que tú, pero tú nunca pensaste eso, tú tienes tanta confianza, pero la semana pasada yo probé lo que soy, porque hice algo que tú nunca pudiste hacer. Yo hice que Jey Uso se rindiera. ¿Eso? ¿Te suena en la cabeza? ¿Eso te hace que te dudes de ti mismo? ¿O tienes miedo? ¿Por eso no firmas el contrato? ¿Eso no es el Jefe de la Mesa? Quizás usted debería ser el autoproclamado Jefe de la Mesa, Daniel Bryan, el autoproclamado Jefe de la Mesa. ¡Oh, yo gano, yo gano! No, 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 comenzó a firmar. ¿Pero cómo habla, Dios mío? Soy tan generoso, todo el mundo me llama, soy tan... Ah, no, no importa, ¿no vas a dudar más? Oh, me vas a reventar. ¿De verdad ya no tienes miedo entonces? Firmado, el contrato son sacaron a Roman Reigns, tú debes firmar. Muy bien, porque Roman, ahora tengo un mensaje para ti. Voy a hacer te rendir así como hice rendir a Jey Uso. ¡Y ataca a Jey Uso! ¡Y una mesa afuera! ¡Es que no se lo saca de la boca! ¿Qué? ¿Qué clase de respeto es ese? ¡Aran Piers! ¿Sabes lo que esta match necesita? ¡Especial against a Borsi! ¡Uno a alguien que asegura que está en el medio! ¡Fair y damn square! ¡Y a mi persona es mí! ¡Que soy yo! ¡Uno a alguien que está en la lucha! ¡Uno a alguien que está en la lucha, Jey! ¡Sí, sí! ¡Un refuerzo! ¡Un refuerzo especial en el ring! ¡Me parece muy buena idea! ¡Muy buena idea! ¡En un momento aquí viene! ¡Hey, hey, hey! ¡El ganador de la batalla real 2021! ¡Ya, ya, eso será como una idea! ¡Jey, pero tengo una mejor! ¿Qué les parece si la próxima semana por primera vez en 11 años ¡Yo tengo un combate de mano a mano contra ti, Jey Uso! ¡Y el ganador será el refuerzo especial en el ring! ¿Qué dices tú, Piers? ¡Muy buena idea! ¡Let's make it official next week! ¡Jey Uso, Bruce and Jey, the winner becomes a Special Enforcer! ¡Fair y el ganador será el alguacil especial en la lucha! ¡Entre Daniel Bryan y Roman Reigns en Fastlane! ¡No, no! ¡Vamos a poner una puñas aquí en el ring! ¡Pero qué sé, esto es una confabulación! ¡Entonces definitivamente! ¡Atacando a Jey! ¡Oye! ¡Es casi gana a Roman Reigns! ¡Afuera Jey Uso! ¡Sompe a ver! ¡Daniel Bryan ataca al campeón universal! ¡Ya sé! ¡Lo aleja! ¡Es golpea! ¡Y ahora la supermanieobra arrodillosa brutal encima de Es, cortesía de Daniel Bryan! ¿Será que Es que ayudara a Daniel a ganar porque piensa que es más fácil vencer en WrestleMania a Daniel que a Roman? ¡Esa es la pregunta de los mil tomates que tengo en la cabeza en este momento! ¡Mira! Si Tyne Brown hizo que se rindiera a Jeyu, cosa que no pudo hacer, a pesar de lo intentó Roman Reigns, que se cuide Edge. ¡Mira esto! ¡Mira cómo le cayeron encima al campeón! Si es que logra quitar el Campeonato Universal, a Tyne Brown, a Roman Reigns. Miren esa manera, qué tremendo rodillazo para Edge. Así están las cosas en ruta hacia Fastlane. Yo no sé. Obligadísimo el asunto para Roman Reigns. ¡Qué horror! Hágame un guapito, papá, pero yo creo que la cosa no va a ser nada fácil para el Cabeza de la Mesa la próxima semana, defendiendo el Campeonato Universal el próximo domingo en Fastlane. Amigos, ¿y quién será la autoridad especial que reforzará las reglas en WWE Fastlane en el combate por el Campeonato Universal que sostenerán Roman Reigns y Daniel Bryan? ¿Será Edge o será Jey Uso? Esto marcará el regreso de la Superestrella Categoría R Edge a un ring de SmackDown en más de una década. No sabremos cuándo Edge y Jey se enfrenten en SmackDown a solo dicas de Tom GW Fastlane. ¡Es el momento! ¡No pares, avanza! Una última parada. La escala final en la ruta hacia WrestleMania. ¡Asevera! Una segunda parte. Agro principal en la ruta hacia queda una街 de mensen-mix en Widak de pertenece de suntano Break. Ya sí. eso tiene realmente iracundo el monstruo entre hombres entonces se gesta una contienda que comenzó muy mal porque antes de que sonara la campana ya se estaban dando puños el combate fue muy difícil para ambos y obviamente en un momento pensamos que Braun Strowman tenía todas las de ganar pero en un segundo Shane McMahon le dio la vuelta a la tortilla agarrando una cámara y conectando el monstruo entre hombres con la cámara en la cabeza lo noqueó, obviamente dentro de la contienda eso le daba nuevos bríos a Shane McMahon y rápidamente ha equiparado las cargas yo sabía lógicamente que de tu a tu no hubiese podido Shane McMahon contra Braun y ahora viene ese revuelto desde el esquina superior peligro supergodoso avión el impacto brutal desbarata la mesa impresionante Shane McMahon vuelve a hacerlo y se sale con la suya ¡Párate Braun! ¡Párate Braun! le dice dejándole saber lo que piensa de él aquí Shane McMahon que increíble volver a ver a Shane McMahon hacer lo que sabe y puede hacer oye, le está gritando estúpido ahí en el oído sí, ha sido la palabra de la discordia una palabra súper ofensiva lo es, lo es pero algo personal es algo personal no tiene algo para Braun sumar ahora que va a ser ven aquí, esto es para ti ¿sabes qué? que fue lo que dije, que tú eres suma estúpido oh, Dios oh, Dios oh, Dios qué horror estúpidos es el que es estupideces, Braun qué horror ¿qué te puedo decir? es algo totalmente absolutamente inaceptable hay más, hay más por si acaso no lo entendió está remitiendo que es estúpido Carlos esto es muy peligroso, Carlos esto es muy peligroso, Carlos estúpido wow qué humillación para Braun Strowman yo creo que Shane no debe olvidarse que uno nunca debe meterle la mano en la boca a un oso hambriento no, más bien sería un monstruo hambriento y este monstruo está hambriento de venganza cuidado Shane punto en boca amigos y tenemos que entonces felicitar ahora a los once veces campeones en pareja de New Day porque vencieron a mis caballos del negocio desde Swinging God Shelton Benjamin y Cedric Alexander bravo por los nuevos campeones sin embargo la fiesta no les duró mucho para celebrar porque rápidamente apareció el fenomenal AJ Styles para retarlos por los campeonatos en pareja de Raw para el evento de Wrestlemania pueden creerlo y los actuales campeones aceptaron así que se enfrentarán en Wrestlemania con los campeonatos en pareja de Raw de New Day contra mi caballo AJ Styles y su buen pana Omas otra cosa sabemos que la era del todopoderoso campeón de WWE está en pleno apogeo así que en el pasado episodio de Raw Bobby Lashley se enfrentó al guerrero celta Sheamus con un enemigo común de ambos Drew McIntyre viéndolo todo muy cerquita del ring y recurso inmediato de Bobby Lashley lo mismo le pasó al Miz lo están depositando sobre el esgenero superior le abren el compás a Sheamus todo esto luce muy mal para el guerrero celta ay 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 para ambos Cabrera para ambos Cabrera pero puede ser letal para Sheamus hoy este MVP acabalo 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 destrozalo y Superflex apoyándose a las cuerdas intermedias brutal castigo para el cuerpo de Sheamus pero también sufre Bobby Lashley llévatelo de paseo mira tiene que estar salivando Drew McIntyre para entrar aquí a pelear sería feliz de que esto fuera una triple amenaza y ahora está preparado para el remate Bobby Lashley esta vez sí como que no falla su lanza desprendido y dolorido Sheamus ahora sí lo tienen en una mira y viene no que espantada que Brockick acaba de frenar en seco y de manera brutal a Bobby lo carga en peligro cuidado ruido blanco brutal de encima de Tassley 1-2 ahora yo no lo vi bien soy muy honesto desde mi ángulo no sigo claramente pero por el accionar del guerrero celta me pareció que fue un Brockick más un ruido blanco Carlos es como que si es imposible que Bobby Lashley pueda revertirlo ahora y lo hizo por muy poquito eh pero lo hizo por muy poco logra revertir el enorme hueco el enorme problema en el cual se encontraba hoy Lashley Carlos Carlos me parece que Sheamus lo va a lograr Carlos preparando aparentemente el Brockick lo está anunciando lo está cantando ahí viene Lonza dispara primero Bobby Lashley patea dos a Sebas encima lo cubre 1-2 la victoria es de Bobby Lashley lo interceptó pero mira como le costó la lanza el campeón el todopoderoso campeón de WWE Bobby Lashley pasivo Truman Lashley tiene que estar pensando para sí mismo tremendo rival que voy a tener en WrestleMania, eso no va a ser fácil. Momentos cruciales, vean. Preparaba la Broke y sin embargo no madrugó esta lanza. La lanza, la lanza. Sublanza, brutal lanza. ¡Wow! Mostrándole el cinturón, Bob Velasley, a Drummer Cantar. Y qué será que lo dice todo con el aviso de WrestleMania allá al fondo. Y no ha terminado, viene. Claro, no se va a quedar con las ganas. El candado del dolor de Herlock por Sheamus. No importa el tamaño del oponente, mira cómo lo cierra. Como si fuese un muñeco de trapo, lo doblino, lo tira a la lona y entra ahora al ring, Drummer Cantar, cuidado. ¿Podrá hacerle algo como eso a Magentar que lo supera levemente en tamaño? Mira, lo está invitando, Bob Velasley. Se descuida cuando se tropezaba, y viene la climber para Bob Velasley que termina fuera del ring. Te dije que lo que se hace, se paga. Ay, 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 bueno. Una distracción de una fracción de segundo y la provee inmediatamente, Drummer Cantar, observen. Es la venganza de Elimination Chamber. Sí. Por eso perdió el título Magentire, según él, y ya comenzó su venganza. Pero el escenario más grande de todos nos dará la conclusión, Cabrera. La verdad que no se espera en grandes momentos. Qué tremenda noche. Qué tremendo combate. Es el momento. No pares, avanza. Una última parada. La escala final en la ruta hacia WrestleMania. ¡Asevera! Amigos, y cada vez nos acercamos más a el evento de eventos, la vitrina de los inmortales WrestleMania. Y también sabemos que antes de WrestleMania tenemos una noche muy importante, la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de WWE. Y por eso queremos felicitar a Mowley Holly, nuestra primera inducida clase 2021, al Salón de la Fama de WWE. Una gran pionera de las mujeres dentro de la industria. Excampeona femenina, excampeona violenta. No se confundan. Y además un gran ser humano. ¡Bravo! ¡Felicidades, Mowley Holly! Y no olvidemos también que antes de WrestleMania tenemos una última parada llamada WWE Fastlane que está preparando una cartelera de candanga con burrundanga, papá. Miren, miren. Amigos, Drew McIntyre tendrá que sobrepasar a su mejor ex amigo Seamus en WWE Fastlane antes de que el guerrero escocés se mida contra Bobby Lashley, el todopoderoso campeón de WWE en WrestleMania. ¿Será esto un pequeño obstáculo en el camino a WrestleMania para McIntyre? ¿O será más bien una montaña difícil de atravesar? Biggie puede poner su título de por medio contra Apolo Cruz, pero esta vez será la primera que el campeón se mida contra el nuevo Apolo. La pesadilla de Nigeria ha hecho todo lo posible para asegurarse de que Biggie no llegue 100% listo a WWE Fastlane. ¿Pero será esto suficiente para asegurarle a Cruz su primer campeonato intercontinental? ¿Serán capaces Bianca Belair y Sasha Banks de trabajar en equipo para vencer a las campeonas en pareja de WWE, Naya Yax y Shayna Baszler? Si la jefa y la superlativa esperan convertirse en las próximas campeonas en pareja, van a tener que comenzar a trabajar unidas y pronto. Alexa Bliss entrará al ring contra una de las superestrellas más condecoradas en WWE. De caso, uno de los seres humanos más peligrosos del planeta, ¿podrá Alexa manipular como quiere a la víbora? ¿O será Randy Orton quien literal y figurativamente saque a Alexa de WWE para siempre? El líder del movimiento del C, Daniel Bryan, reta al jefe rival Walmart Ranks en una revancha por el campeonato universal en WWE Fastlane. ¿Qué pasará cuando haya una autoridad extra para reforzar las reglas y asegurarse de que todo transcurra sin contratiempos? Mis buenos panas, no lo olviden, la última escala antes de WrestleMania se llama WWE Fastlane. Así que ahí los esperamos este 21 de marzo a la Siedra del Este Cuatro Pacífico por WWE Network y Peacock dentro de los Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español y los invito para que nos encontremos aquí la próxima semana y sigamos como siempre recibiendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo, voy a llamar Rodríguez, quienes dicen como siempre, ¡Como Olga!